Música Estos apartamentos cómodos y con conexión wifi gratuita se encuentran a 250 metros de las pistas de esquí de la Molina, en el Pirineo Catalán. Incluyen una plaza de aparcamiento gratuito y guarda esquí es gratuito. El Costaraza Apartments tienen calefacción, televisión y reproductor de DVD. En el baño hay secador de pelo. Algunos apartamentos tienen una chimenea y una terraza. Las cocinas de los apartamentos incluyen lavavajillas, microondas y fogones eléctricos. También hay una zona de comedor. El Hotel Solineu, situado a 100 metros, vende forfaits, organiza clases de esquí y alquila equipos. A 200 metros del establecimiento hay varios bares, restaurantes y un supermercado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com